voy a agarrar un poco ay puta madre pero hermano pero hermano pero eso no vale lost in a city perdido en la ciudad mira mira navajazo puede que no te haga falta aparentemente agua y de vacaciones mis felicitaciones muy linda lo que posteas para que yo vea como te va de bien pero me haces mal pero es un niño chico de mierda bueno lo que hablamos de hoy vale vamos a lequerarnos directamente no queremos un vídeo de más de 10 minutos no lo queremos nadie lo va a ver entonces vamos a jugar al cry of fear vale es un juego que estoy bueno el primer capítulo pues lo jugué en directo pero no sé tengo ganas de vivir esa nostalgia de 2014 2015 2013 de directamente grabar vídeos para youtube y no hacer directo pero bueno no pasa nada oye haré más directo pero no tan constantemente vale esa es la idea que tengo yo al principio ahora mismo entonces nada sin más dilación vamos a jugar el juego y a tomar por culo bueno 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 espérate un segundo te pongo un contexto porque seguramente no lo sabrá esto de que va va de un niño que se cuela en una ciudad rara no sé por qué la ciudad está vacía vale y el chaval pues no tiene otra cosa que colarse porque está aburrido entonces se pierde y tiene que salir de ahí que pasa pues que hay bichos raros hay gente muy rara en esa ciudad hay como monstruos y un niño hijo de puta cabezones y lo quieren matar lo normal en un juego de miedo y el chaval pues está intentando escapar entonces pues pues nada por eso estamos haciendo a ver como salimos de ahí porque no se puede estar quieto el puto Juan se llama Juan el niño vale Juan el navajas ahora ya sí coño vamos a empezar ya vale ok estamos aquí vale encerrados con la que pasemos esa puerta va a haber una mujer que nos va a querer decir algo y no es nada bueno entonces utilizamos la llave y nos vamos con la mujer y por aquí tenemos una mujer hola buena mira que ¿qué hace? ¿qué hace? vale me va a matar me va a matar ok vale no hemos librado no hemos librado hermano tu puta madre pero no veo un culo el móvil el móvil debería llevar el móvil conmigo tío no la veo mierda basta la mujer aquí me asusta está ahí la mujer y está por todos lados me cago en tu puta madre bueno vamos a ver nos tenemos que concentrar y al abrir esta puerta va a haber una mujer la cual ya es como si fuera mi prima literalmente porque la he visto ya tantas veces que aquí ya ni me sorprende mírala buena tarde mira que no me rayes vale bueno me dejáis salir por la puerta no me dejáis porque es que si no ok de puta madre vale hemos captado a la mujer vale ver igual Manuel ¿sigue estando aquí la mujer? yo creo que ya no o sea la hemos perdido ya literalmente una sala una sala súper acogedora segueta esto cae una cinta vale perfecto tenemos un vídeo vale tenemos tu historia story y una jeringuilla nos ponemos vida pero ya ok nos pinchamos un poquillo ¿sabe? perfecto salgo al tope yo no sé ni por dónde he entrado directamente por aquí ¿no? por aquí he entrado por aquí salgo hombre por favor el objetivo ¿cuál es? el B encuentra un reproductor de vídeo ah pues ya está ¿y esto qué es? un balón de fútbol se va a inundar un poco el bloque se va a inundar un poquillo yo llamaría a la comunidad o algo al seguro ¿pero qué pasa tío? vamos a ver ¿tú te puedes creer que me puedes pegar estos asuntos tío? o sea tú ves normal eso que me has hecho vale un reproductor de vídeo anda los Looney Tunes hostia me ha quedado vale ya vale ese es el asesino ¿no? supongo ¿no? ¿qué están haciendo? ¿al uno están jugando? ah no que va vale que van a cortar el césped de la casa ¿no? van a coño me he cagado 4, 7, 6, 9 hermano que rápido se cortó una cabeza ¿no? o sea tan fácil ¿eh? escapa de los apartamentos con el el ascensor ese es el objetivo que traemos en el juego vale de puta madre ya está el objetivo del juego es montarme un ascensor necesito matar un par de niños nada eso un luna por la tarde ¿no? he arrancado he atrancado el ascensor en el vestíbulo por lo que solo el personal pueda acceder mediante un código secreto supongo que los niños no lo encontrarán así que solamente tendrán que usar la escalera la puerta no funciona ¿qué hago? ¿me cojo la estintura y me lo meto por el culo? ¿qué hago? ¿el código? ¿cuál era el código? 4, 6, 7, 9 no era ¿cuál era el código? se me ha olvidado me cago en la puta eso lo tendré en algún lado yo aquí lo tendré en nota 4, 7 6, 9 4, 7, 6, 9 vale ok 4, 7, 6, 9 ¡de puta madre! ¡ahí estamos! cinemática literalmente cine me acaban de colar una cinemática para enseñarme como el niño se baja de un ascensor como si esto fuera algo épico cuidado porque aquí puede haber de todo menos yo que sé María Caray cantando la canción de Navidad last christmas I give you my heart esa no es de María Caray pero me la suda luego todas estas caray hay que subirla yo espero que tú eso lo pienses entonces sigue bajando esto literalmente parece la puerta de un final boss yo voy a entrar tenemos 7 putos cargadores se viene se viene el niño con el nokia que están cortando el césped ah pues no ah pues no pues no están cortando el césped una polla una polla una polla una polla el niño chincheta el niño chincheta está aquí ven de aquí no me puedo ir me cago en tu puta madre literalmente el niño chincheta me ha pegado una hostia increíble hostia como me ha cortado como si fuera un filetillo ¿no? vale no pasa nada ahora sabemos una cosa lo primero de todo tenemos 7 cargadores para cargarnos tenemos que quitarnos el móvil y no nos puede dar ni una hostia que viene que viene que viene el chincheto que viene el hijo puta hermano pero pero porque corre el niño chincheta más que yo y yo parate quieto ya ¿no? ¿por qué no se está quieto? bueno ya está pues así me puedo tirar toda tarde yo el niño el niño el niño chinchetilla pero esto que injusticia de juego tío o sea me están robando supongo creo creo que hay que pegarle en el ojo que tiene detrás me cago en tu puta madre el niño puta no se cansa como se nota que hace cardio entre que no se canse lo de claro que está pero si pesa más que tú la motosierra coño pesa más que tú no me joda hijo de puta te estoy pegando si ya te tiro la costilla por favor me espabila no tengo bala no tengo bala no tengo bala que le tengo que hacer la combi completa tío no 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 en eso la combi completa es chocha culo y tetas esa es la combi completa no en verdad la combi completa es pegarle navajazos tío así estamos pegarle navajos así no se cae hasta las balas y yo déjame ya con toda la cara llena de chinchetas tío 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 tú te imaginas a este chaval cargando la motosierra ¿no? enchufando la de enchufe sentado en la silla esperando ¿no? esperando que se cargue ¿por qué no enciende la motosierra? no está encendida se te ha olvidado ¿eh? se te ha olvidado encenderla ¿eh? ahora ahora sí coño si no es que no no mola no es lo mismo no la ha vuelto apagada ahora que está en modo oro ¿no? es que coño normal es que se le estará acabando la puta batería después de tanto tanto uso coño vale el truco es pegarle navajazos hasta que se canse se caiga al suelo y me corte por la mitad ¿vale? ese es el truco ¿sabes? eso es lo que tenemos que hacer me cago en tu puta madre no está no está aburrido tú ni nada me cago en la puta no tiene que estar aburrido tú para matar a niños chicos os lo prometo gente llevo 37 minutos de grabación 37 minutos de grabación ¡curre! ¡curre! ¡que te revienta! bueno tengo balas no pasa nada nos queda un montón de cargadores tío se supone que deberíamos hacerlo bien hermano no corras tanto por favor que esto no es una carrera se vuelve loco se vuelve loco cuando yo le toco literalmente te voy a pegar 7 tiros ya y estás listo estás ready a mamarla a mamarla chincheta de mierda te dan por culo ea muy bien todo muy bonito muy simpático agradable y vomita muy bien acá hay el chaval del tío claro el chaval está nervioso perdido me voy a quedar ciego señores para para